El Evangelio del 8 de octubre de 2019 El Evangelio del 8 de octubre de 2019 El Evangelio del 8 de octubre de 2019 Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar al Señor Hay el debate entre qué es mejor si servir al Señor o escuchar al Señor Aparentemente servir al Señor sería algo bueno Pero cómo lo vas a servir si primero no lo escuchas Cómo sabes qué es lo que Él quiere si primero no lo has escuchado Cómo lo vas a servir si primero no te has llenado de su palabra Si de veras crees que es el Señor Si de veras crees que Jesús es Dios El Señor Entonces lo primero que tienes que hacer es escuchar su palabra Y escuchar su palabra para cumplir su palabra Porque Él es el Evangelio del Padre Él es la buena noticia del Padre ¿Cuál es la buena noticia? Que aunque tú y yo somos pecadores No estamos destinados a la muerte como nos hace creer Satanás Que aunque tú y yo somos pecadores y éramos enemigos de Dios Dios no nos va a destruir Sino que ha mandado a su Hijo Para enseñarnos a ser fieles Para reconciliarnos con el Padre Y para darnos la fuerza de Dios A través de la gracia del Espíritu Santo Para que podamos vivir verdaderamente como hijos de Dios Esa es la buena noticia Pero nunca la vamos a saber si no lo escuchamos Querer escucharlo deprisa Sin interiorizar Tampoco sirve Querer pensar que ya aprendimos esta palabra Que ya sabemos aquello Y ya para qué la volvemos a oír Vuelve a ser arrogancia nuestra Instigada por el demonio Más bien Aprendamos como María El día de hoy Tratemos de sentarnos A sus pies A los pies del Señor A escucharlo atentamente Porque el día Y la vida Tiene un tiempo para cada cosa Que Dios nuestro Señor En su infinita misericordia Ilumine nuestros corazones con su palabra Porque bendito es nuestro Dios Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!